Reciban el saludo de su servidor Dante Abag en una nueva edición de su programa Sembrando en Casa y el día de hoy vamos a hablar de una planta muy generosa que nos va a dar para alimentar a toda la familia de todos los vecinos del barrio nos referimos al zapallo esta es familia de las calabazas, del melón, de la sandía es una planta que se extiende, algunos dicen gatea se puede extender más de 10 metros y dependiendo de la variedad nos puede dar entre uno a varios zapallos el zapallo macre por ejemplo este zapallo grande que tiene un peso hasta de más de 150 kilos puede dar uno o dos zapallos macre y otras variedades pueden dar muchísimos zapallos es una planta que con los cuidados necesarios nos va a dar muchos frutos y además que tiene esta flor muy bonita es una planta muy ornamental también se puede dar en lo que es intutorado tipo maya se puede tener en el jardín, en el bioguerto y también en el huerto en macetas es una maceta que tenga más de un metro de profundidad o un saquito, estos que vienen el arroz, el azúcar que tienen un metro, son como tejidos uno le echa agua y el líquido va a salir esos son los saquitos que se pueden producir este zapallito requiere humedad pero no encharcamiento ojo, igual que las anteriores plantas que habíamos mencionado humedad, no encharcamiento es preferible regalar un día así, un día no sobre todo en verano esta es una planta de sol, que le gusta el sol, la luz es una planta para sembrar a fines del invierno o al inicio de la primavera y nos va a estar dando generosamente o sea, humedad, no encharcamiento y el suelo tiene que ser un suelo que permita un suelo liviano que permita pues que se filtren los líquidos un suelo suave muy bien abonado porque nos va a dar este generoso fruto ¿cómo se reproduce el zapallo? el zapallo se reproduce por semilla aquí tenemos sus semillas de zapallo son grandes como podemos ver y salen del propio zapallo si nosotros lo vamos a sacar del zapallo es fácil sacar la semilla pero hay que dejarlo uno o dos días a temperatura ambiente para que seque y de ahí de recién plantarlos este se sugiere una siembra directa en este caso vamos a hacer una siembra indirecta para demostración pero se sugiere hacer una siembra directa de dos a tres semillas por golpe a una distancia entre planta y planta de un metro si es en bioguerto o si es en jardín que tenga profundidad en este caso por ejemplo esta es una botella de gaseosa de dos litros tiene el sustrato 80% tierra del jardín 20% compost tiene los agujeros y tiene la profundidad para que enraice muy bien y ya cuando esté nuestra plantita un poco grande poderla traspasar en este caso al saquito aquí vamos a sembrar tres semillitas de zapallo si no nace una nace la otra si nace las tres mucho mejor antes de sembrar como siempre les digo humedecer el agua es vida antes de la siembra humedecemos hay otros que echan el agua después que han plantado han sembrado la semillita porque yo humedezco antes porque la semilla es como una piedrita hagamos de cuenta que tenemos una piedra una bolita cuando echamos agua va a caer en la parte de arriba y a los costados pero de repente abajo no humedece sobre todo si no estamos usando un buen sustrato un sustrato ligero que humedezca la semilla necesita estar completamente húmeda por todos lados para garantizar eso humedecemos primero el sustrato y ponemos una dos las tres semillitas ahora que ya está ahí vamos a cubrir con el doble del grosor de la semilla la semilla es bastante grande como hemos visto la semilla de zapallo es bastante grande así que vamos a poner dos centímetros de sustrato acá tengo mi sustrato y cojo un puñado y aproximadamente unos dos centímetros cubrimos vamos a cubrir un poquito más ahí está y que hacemos volvemos a regar el agua es vida de esa forma el sustrato como es ligero con el río va a ir bajando y hemos garantizado que la semilla tenga humedad por todos lados y con eso garantizamos que germine en siete o diez días va a estar germinando nuestra semilla de zapallo va a tener que tener luz pero no sol directamente porque si no va a secar este nuestro sustrato el embrión que están haciendo se va a morir tiene que permanecer húmedo no encharcado pero si si vamos a sembrar zapallo tenemos que proyectarnos esto es una planta que como la sandía se va a extender en el suelo o va a tener que tener un tutor esta es una planta que no requiere poda pero si hay alguna hojita que está seca alguna ramita se le puede podar esa hoja esa ramita para evitar que siga contagiando a otras hojas en tratamiento fitosanitario enfermedades plagas en esta parte del mundo este tipo de plantas va a ser atacada por la mosca blanca la mosca blanca es como la gripe para las personas está aquí desde el año cincuenta hay más de dos mil variedades de lo que llamamos mosca blanca está desde la costa a más de tres mil metros sobre el nivel del mar y hay que prevenir pero eso siempre funigado preventivamente con una agüita aromática agüita de rocoto para orientar la mosca blanca la mosca blanca no le gusta la luz el sol le gusta el exceso de humedad hay que tener cuidado por eso que al zapallo para que esté húmedo se le puede poner una cubierta vegetal se le puede hacer una cubierta vegetal para de esa manera conservar la humedad en el suelo y favorecer los microorganismos la multiplicación de los microorganismos la ceniza de madera también es muy buena para el zapallo se le puede polviar ceniza de madera esta blanquita como algo preventivo además es rica en potasio y va pues a permitir que la planta absorba mejor los nutrientes del suelo va a mantener a ciertas plagas a raya antes que curar prevenir y una vez que ya están las plagas allá hay que darle un tratamiento puede ser desde el agua de la ceniza si es un hongo por exceso de agua puede ser el azufre en polvo se le puede espolvorear azufre a las plantas para combatir estas plagas usualmente con un buen manejo no vamos a tener estas plagas se dice que la flor de zapallo es muy recelosa que no se puede ver que no se puede ojear hay muchas creencias sobre eso que una mujer por ejemplo que está con su regla con su menstruación no puede ver la flor del zapallo porque se marchita estas creencias son parte del manejo cultural no hay nada científico que demuestre esto solamente antiguamente se pensaba que las mujeres que estaban menstruando esto era una enfermedad tenían que ser aisladas porque se pensaba que el alma estaba en la sangre se tenían esas creencias ahora una persona que está menstruando una mujer que está menstruando no tiene nada de malo que esté mirando disfrutando una flor del zapallo estas son algunas creencias que hay sobre las plantas hay también creencias positivas como esta que conté de la calabaza si hay una mujer que está gestando la calabaza va a dar mejores frutos algunas son positivas otras son negativas lo cierto que es una muy bonita planta en mi natal piura yo tuve la planta de zapallo se extendió por todo mi corral esas casas tenían corrales tenían un corral de más de 100 metros y todo el corral era puro zapallo y estuvimos comiendo zapallo a diario del zapallo se hace un delicioso locro de zapallo muy nutritivo además para sopas ensaladas jugos diversas formas para consumir esta maravillosa hortaliza si usted quiere saber más sobre las plantas como hacer los abonos orgánicos insecticidas orgánicos el manejo cultural de las plantas le sugerimos el libro agricultura urbana desde los hogares escrito por Elvira Espinosa Arias y su servidor Rodante Abá lo estamos ofertando en formato digital en pdf a 5 soles en el Perú 2 dólares a los amigos en el extranjero en la descripción del video está nuestra cuenta en el banco continental y en el banco de crédito en el Perú con el número de celular la opción Yape les sugerimos suscribirse a este su canal de youtube como Dante Ricardo Abá Zapata para seguir compartiendo más videos como este en nuestra página en facebook como viveros sin fronteras y si usted es de Lima y de Lima Sur lo invitamos a visitarnos a la casa de las plantas y flores en el sector 3 grupo 11 manzana del lote 1 de Villa de El Salvador en horario de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde para seguir compartiendo nuestras experiencias sobre nuestras amigas las plantas y para que usted tenga todos los productos necesarios para una exitosa agricultura urbana en las plantas de la casa se acercie en los productos donde utiliza agua las plantas la cifra